Los 70 trajeron consigo una generación que mezcla diferentes corrientes expresivas, donde coexisten representantes de la abstracción, de la pintura de corte social, del surrealismo y el realismo, a los que se les incorporan manifestaciones del arte popular. Es una etapa donde las obras realistas y de corte social son portadoras de una inducida función ideológica. Sin embargo, la pintura popular muestra su relativa autonomía al poner en boga otros discursos. La corriente dominante de mayor interés será el hiperrealismo, con la cual un grupo de creadores alcanza el relieve más alto del arte de este momento. Podemos llegar entonces al hiperrealismo con la obra paradigmática de Flavio Bersendía, todo lo que usted necesita es amor, que es una obra lírica con una poética muy suave que constituye un ícono de ese momento. Otro representante de esta corriente es Tomás Sánchez. Devenido de una etapa expresionista, a partir de 1980 centra su atención en la relación del hombre con su hábitat y sus conflictos frente a la contaminación. Relación es una obra que obtuvo mención en la Bienal de La Habana de 1989. Él está haciendo una intervención para observar cómo existen hechos en la naturaleza que nos pueden deslumbrar. De las fuertes personalidades del periodo, con un tratamiento particular, se destaca Manuel Mendive, figura aislada en su devenir, por etapas apegado a la mitología de la regla de Osha o Santería. Sobresalen también Roberto Fabelo, que elabora un imaginario donde expresa sus preocupaciones acerca del ser humano, y Zayda del Río, que recrea elementos de la naturaleza, destacando a la figura humana mediante un prisma ingenuo. Por su parte, Pedro Pablo Oliva aborda la realidad inmediata con un agusado sentido del humor, mientras Nelson Domínguez transita desde la nueva figuración hasta alcanzar su universo pictórico dentro del expresionismo abstracto. Alrededor del año 1981, se produce un renacer en las artes plásticas en Cuba. El Museo y el Castillo de la Real Fuerza, utilizado provisionalmente como espacio expositivo, son sedes de importantes exhibiciones de arte contemporáneo, que reúnen a algunos de los más importantes jóvenes artistas del periodo. Las dos primeras Bienales de La Habana tienen también acogida en la institución, junto a exposiciones retrospectivas que continúan el camino de estudio de los maestros modernos iniciado en la década del 60. En 1996 se inicia un proyecto de remodelación bajo la dirección del arquitecto José Linares, donde se introducen nuevas concepciones museológicas y museográficas, a partir de la incorporación de otras dos edificaciones a la ya existente. En el año 2001 se inaugura el actual Conjunto Museo Nacional de Bellas Artes, en el que se destina el antiguo Centro Asturiano a resguardar las colecciones de arte universal, y el Palacio de Bellas Artes se reserva para exhibir exclusivamente el arte cubano. En el nuevo despliegue museológico del arte cubano, las salas generales son enriquecidas con áreas dedicadas a artistas sobresalientes de cada periodo. Se incorpora además la sala Cambio de Siglo, como un periodo portador de modernidad, y adquieren un mayor alcance los espacios reservados a los años 50 y 60. Fruto de la necesidad de actualizar el discurso curatorial, las más importantes poéticas de los años 70, 80 y 90 se presentan por primera vez.